Otros dos colombianos se van del fútbol europeo al fútbol árabe. Kevin Agudelo, sí, del Spezia de Italia, lleva cinco temporadas en el calcio, ha sido ofertado para irse al Al Nasser, equipo donde se encuentran Cristiano Ronaldo y David Ospina. Esto lo confirmó el periodista Gianluca Di Marcio. Agudelo fue uno de los jugadores más destacados de la plantilla, busca salir de algunos jugadores luego de cumplir el objetivo deportivo y económico de continuar en la primera división. Según Transfer Market, el volante de 24 años de Putumayo tiene un costo de tres millones de euros y se podría doblar en una posible compra por parte del Al Nasser. Agudelo ha pasado por Bogotá y Huila en Colombia y por Génova, Fiorentina y Spezia de Italia. Este pelado es joven, para irse para allá.